A la redacción de Enlace Noticias nos hacen llegar este video donde se muestra como en el sector del Paseo del Río no hay control para que la comunidad por lo menos utilice los elementos de bioseguridad como lo es el tapabocas. Mirando aquí en el muelle, que nadie usa tapabocas, aquí en el sector no se está usando nadie, nadie, prácticamente nadie está usando tapabocas. Todo el mundo viene y venden y la verdad es preocupante, ¿no? ¿Cómo está la situación? Nadie, 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 está todo el mundo como Pedro por su casa, como que no le tienen miedo a la pandemia. Esto sucedió el día domingo cuando la comunidad debería estar en sus casas por ser toque de queda y donde además la venta y el consumo de bebidas embriagantes están a la orden del día. La preocupación de esta persona es que no hay ni siquiera una autoridad que pueda hacer cumplir las medidas establecidas, un sector que queda muy cerca a la estación de policía de Barranca Bermija. La verdad pues es bastante molesto para nosotros porque nosotros como compradores venimos a mirar, pensamos que todo está bien, o sea pensamos que todo está bien y mentiras, nadie, absolutamente nadie se coloca los tapabocas. Entonces pues yo invito a la comunidad a que tomemos un poquito de conciencia en eso porque la verdad es la vida que está en juego y veo que no le están dando como la suficiente y la suficiente importancia en esta situación. El llamado que hace este ciudadano es a las autoridades para que se ejerza un mayor control y la comunidad acate los protocolos de bioseguridad y evitar así la propagación del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!